A ver, nos hacemos para atrás, de Senado para atrás, Meche. ¡Vámonos ahí! ¡Suave! ¡Vamos! ¡Suave! ¡Aquí no le hacemos! ¡Ahora! ¡Dicen! ¡Y esto es lo más hermoso de la vida! ¡Lomancitos rojos! ¡Solideros Activos TV! ¡Y también lo más hermoso! ¡Mi tina y de así! ¡Y cabana y sabor! ¡Ahora! ¡Ahora no venecianes! ¡El Guayarra y la jane! ¡Nos cuatro matantes y cucocos! ¡Vanidosas de la cumbia! ¡Voy a nadie! ¡Samor en el hueso 6! ¡San Isidro! ¡Ahora! ¡Vanidosas de la cumbia! ¡Vanidosas de la cumbia! ¡Y cabana y sabor! ¡Ahora! ¡Cándale bolitos! ¡Y ya! ¡Eres poco más no tiene la culpa! ¡De traer sabor en sangre! ¡Y nosotras! ¡De seguirlo a todas partes! ¡La pasa y mi madre ya apareció! ¡Mi tina y moragón! ¡Y las cuerdas! ¡Mi lampones! ¡Y la bella chica! ¡Mi manita! ¡Eres mi sueño! ¡Y siempre de hueso colorado! ¡Aquella zombie! ¡Aña Lobo! ¡El famoso chismas de capaña! ¡Y la cumbia! ¡Y ya! ¡Eres tan hermosa! ¡Muy bella! ¡Eres tan hermosa! ¡Entre todas ellas! ¡Amor hermosa! ¡Efe! ¡Aran chismas para la comunidad! ¡Y su amor! ¡Y Barbie! ¡El chico famoso Pepe! ¡Y su amor Andrea! ¡Hueso manía! ¡Ahora! ¡Mis ingenieros más pequeños! ¡Vos señales! ¡Regina Pagniátenos! ¡El hueso colorado! ¡Caiglietos amor! ¡Y Dani 97! ¡El tejido es Amor Iani! ¡El titulo es Amor Ispeche! ¡El amor impresionante! ¡Y tan el rebelde de Jamanuca! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Y el famoso demonio de Jamanca! ¡El tán de Zamancazán! ¡Campeche! ¡El loco es Amor Iani! ¡Para la banda más impresionante! ¡La bandita 23! ¡El señor indica el sabor del hongo! ¡Demonio de los locos! ¡Zapacitos que os invito acá! ¡El bache es Doña Patti! ¡El limpio de los amores! ¡La bella meche! ¡Siempre bendices! ¡Y que venga el chavo! ¡Ahora! ¡Eres tan hermosa! ¡Muy bella! ¡Gustas de fácil! ¡Y hermosa! ¡Nadie con lo más hermoso! ¡En esta ciudad! ¡Tiro mal! ¡¿Cómo vas a estar? ¡Muy feliz! ¡Y toda la vida! ¡Mi hermosa y 10! ¡Todos los que es sabrosos! ¡De Chapu! ¡Para el perro pillo ruta 23! ¡Unidad! ¡19 Raycudo! ¡De Cali, Rodrigo y Sonia Morafón! ¡Siempre vayan! ¡Siempre vayan! ¡Maldita del amor! ¡Ibaro Lucie y Silvia! ¡La tercera es separable! ¡El mentira es muy alina! ¡Quieren tamacocha! ¡Para decirle a mi compadre! ¡Maldita sonia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!